Bueno, buenas tardes a todos, me llamo Mirka Fernández, me han dado el honor de hacer una pequeña presentación de lo que es el premio Jorge Herrera, para mí es una satisfacción por partida doble. Primero por la excelente iniciativa de las autoridades de ANAC de dar un premio a un instructor de planeador, que no va a recibir uno, pero seguramente que es un incentivo para todos. El trabajo del instructor de planeador es un trabajo muy importante, a veces uno lo menciona muy chiquito, enseñar a volar, qué chiquito me parece, y qué grande y qué profundo que es. El instructor de planeador en general lo hace a dolores, lo hace sacando tiempo de su familia y tiempo de su vida solamente por ayudar al club y por dar una mano a los demás. De manera que como primera medida me parece brillante que se haya impuesto este premio, que es como un mismo, como un incentivo para aquellos que se dedican a eso tan importante que es enseñar a volar. Por otro lado, la satisfacción de que ese premio lleve el nombre de Jorge Herrera, un verdadero ícono del vuelo sin motor argentino. Creo que fue una decisión acertadísima la de ANAC de haber puesto el premio al nombre de Jorge Herrera. Por todo lo que significó Jorge en su trayectoria, un piloto destacadísimo y además muy querido por todo el ambiente del vuelo a oreja. Hacer una pequeña reseña de la vida de Jorge. Yo lo conocí allá por el 65 cuando fui al Club Albatros para aprender a volar. Y bueno, Jorge, que era un poco mayor que yo, ya era piloto. Ya en esa época era un piloto destacado. Desde el comienzo era una persona con un gran liderazgo y con una habilidad para el vuelo excelente. Además, una persona de un trato muy afable. Y bueno, fue un placer conocerlo y ya de chico era un preferente para todos nosotros. Nosotros era un grupo de chicos jóvenes que empezábamos a volar. Con Pablo Moste, con Jorge, con Roberto Rizzi. Bueno, yo era más chico de todos y ellos eran un poco los que nos guiaban. Y bueno, Jorge era un líder natural ahí. Jorge vivía a 20 metros de la entrada al club, de la tranquila de entrada al club. Por lo tanto, pasar por la casa de los padres de Jorge que cuando íbamos al club era un punto de recalada obligado. Y ahí compartimos muchas cosas lindas, muchas etapas de ilusiones y de anhelos. Todos en pos de una pasión que nos unía que era el vuelo, ¿no es cierto? Bueno, en esa época pasamos muy lindos momentos. Después hicimos el curso de avión, empezamos a remolcar y se ponía una agrupación ahí de dudosa escurnia que se llamaba ARO, Asociación de Remolcadores Unidos, en la cual Jorge participó mucho también en eso, cuyo objetivo principal era hacerle la contra al torno, porque había llegado el torno al club. Y bueno, el torno nos sacaba la posibilidad de volar, porque era una forma de volar los planeadores más barata, pero donde no se volaba. Bueno, muy lindo recuerdo de esa época y Jorge siempre estuvo ahí, siempre fue un líder natural. Bueno, después todos buscamos nuestro destino aeronáutico, fuimos a trabajar uno por un lado, otro por otro, yo fui a volar a Salta, me acuerdo, Pablo se fue a fumigar a Charata y Jorge entró a volar en Aerochaco, una empresa en ese momento, una línea regional que era importante, y después nos encontramos nuevamente en el ingreso en Aerolíneas en el año 74. A partir de ahí hicimos toda la carrera juntos, bueno, tan juntos que estábamos pegados en el escaracón uno al lado del otro. Así que compartimos desde el ingreso en el hablo, también estaba Abel Sintor en el grupo del hablo, no sé si anda por ahí. Bueno, éramos todos chicos con muchas ilusiones. Jorge en su carrera, en su carrera aeronáutica compartí toda la carrera con él y bueno, ahí hicimos una amistad muy grande, una persona excelente y bueno, tuvimos toda una vida juntos con sus buenas, con sus malas, pero siempre muy unidos. Hablar de la trayectoria de Jorge, bueno, lo deportivo como piloto, bueno, cualquiera que esté en el ambiente de bola a vela sabe lo que fue Jorge, un piloto de condiciones naturales extraordinarias, un piloto que podía no volar en todo el año, no hacer una prueba deportiva en todo el año y en enero iba a Tandil, agarraba el papatango, se iba al campeonato y ganaba. Y ganaba o salía segundo o por ahí, tenía unas condiciones naturales extraordinarias. Bueno, y fundamentalmente lo que lo distinguía a Jorge era su generosidad para compartir lo que todo lo que él sabía. Él siempre estaba dispuesto a enseñar, a transmitir todos sus conocimientos, nunca fue egoísta, al contrario. Nosotros lo cargábamos, él tenía esa pose que ponía la mano así y nos enseñaba cómo centrar una térmica, cómo hacer un planeo, cómo volar mejor, cómo volar mejor, nada menos. Y bueno, ¿quién no aprendió con Jorge? Todos hemos aprendido de los que en esa época volábamos con él. Unos hemos aprendido muchas cosas, otros menos, pero todos hemos aprendido con él. Una persona muy generosa y un talentoso piloto, ganó varios campeonatos nacionales, creo que seis o siete, no me acuerdo el número exacto. Fue cuarto en campeonato mundial de 1978 en Francia. Fue un piloto extraordinario por donde se lo mire. Él ha recordado a los campeonatos quienes han jugado en esa época, a Sergio, Walter, que habían tenido la oportunidad de volar con Jorge. Cuando partía Jorge, partían seis o siete planeadores atrás de él para seguir, pero él no tenía problema, el contrario. A él le gustaba enseñarle a los demás lo que él hacía. Igual les ganaba, igual les ganaba. Bueno, en lo profesional, igual Jorge, desde su ingreso a la aerolínea fue siempre un piloto muy respetado, de una trayectoria profesional excelente, un piloto muy preocupado por su profesión y además también tenía esa característica, la misma que en el vuelo deportivo, una persona con mucha generosidad, siempre dispuesto a ayudar al prójimo. Cuando había, él siempre fue instructor en todas las líneas que voló y cuando había un piloto que tenía algún problema, técnico, lo que fuera, ahí estaba Jorge para tratar de darle una mano. Muchas veces me llamaba, mira, tengo que darle una mano a este, tengo que darle una mano a él. Un piloto muy generoso y un gran profesional, muy respetado entre sus pares y además muy respetado como persona por lo honesto que era. En cuanto a su vida fuera de la aeronáutica, también una persona con una trayectoria excelente, un muy buen amigo, muy buen amigo, siempre dispuesto a, siempre generoso y dispuesto a compartir cuando uno tenía algún problema, siempre estaba en la aeronáutica. Un muy buen padre, un padre que ayudó a sus hijos que tenían vocación aeronáutica, a sus hijos mayores los guió y hoy son todos profesionales y pilotos deportivos de gran categoría. Lamentablemente a su hijo menor, a Matías, no lo pudo disfrutar, no se pudieron disfrutar mutuamente porque Jorge encontró a la muerte cuando Matías era muy chiquito, pero yo creo que le dejó por delante una huella, si Matías decide dedicarse a la aeronáutica, Jorge le dejó una huella por la cual con toda seguridad Matías va a poder transitar hacia un camino de éxito. Y si no se dedica a la aeronáutica también Jorge le deja un legado de lo que es ser una buena persona, una persona honesta, buen amigo, buen padre, buen hijo, una persona querida por todos y seguramente que cualquiera que haya conocido a Jorge no va a ser más que hablarle bien a Matías de su padre. Con lo cual yo creo que esa es una herencia, la mejor herencia que podemos recibir de un padre. A quien gana el premio este que se instituyó acá con el nombre de Jorge Herrera, bueno, nuevamente, esto es un incentivo para seguir en el camino de enseñar a volar, eso tan importante que es enseñar a volar, pero además tiene el orgullo y el honor de llevarse a un piloto, un piloto de condiciones extraordinarias que nos enseñó a todos y que dio su vida por la aviación. Jorge dio su vida por la aviación. Siempre tratando de dar más de lo que él necesitaba, no tenía ninguna necesidad de hacer muchas cosas que él hacía y lo hacía por su hombría de bien justamente. Y en eso lo encontró haber dado la vida. Por eso yo creo que a quien se lleve este premio se lleva un homenaje de una persona que nada menos que dio la vida por su pasión que fue la versión. Así que si el espíritu de Jorge que debe estar acá entre todos nosotros porque él no se hubiera perdido este evento por nada del mundo, bueno, decirle que personalmente, si me permiten, que fue un honor para mí ser su amigo y bueno, y la verdad que me hayan dado la oportunidad acá de recordarlo en este pequeño homenaje me llena de orgullo y de satisfacción. Muchas gracias. Antes de otorgar el premio me gustaría invitar a FABAP que se sume al panel, Eduardo, José, yo, vengan los dos, el presente y el futuro presidente, Edgardo, que faltaba también, y a Bel me gustaría que seas vos quien anuncie quien fue el ganador. Bueno, también para mí es un honor en este momento recordando al amigo Riede, que fue un gran compañero, realmente estoy muy emocionado, este, el instructor Rotondo Eduardo fue elegido. Mi felicitación. Gracias. 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 Bueno, después de tantos años de volar el ganador, cumplí el sueño de ser instructor y bueno, en primer lugar quiero agradecer a todos los instructores que me han elegido a mí para recibir este premio. Bueno, todos los que conocimos a Jorge sabemos de la pasión que sentía por el Buena Buena, pasión que ha sido transmitida a nosotros y vamos a tratar todos los instructores, todos los muchachos que se mantenga esa pasión viva en todos nosotros y transmitirla a todos los alumnos para que siga siempre vigente. Muchas gracias. Bueno, por último y para terminar con la entrega del premio, queremos anunciar que es intención de la NAC, todavía no tengo la autorización definitiva, pero creo que la vamos a obtener, es intención de la NAC junto con el premio otorgar una beca para que el instructor que ha ganado el premio y lleve a su club una beca para que a su juicio el piloto que esté en mejores condiciones de recibirla pueda recibir este beneficio de la NAC. Gracias. 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 Gracias.